Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a realizar un tapete antideslizante para nuestra máquina de coser. Mi nombre es Amparo y si te apetece, realizaremos juntas este proyecto. ¡Vamos allá! Yo no sé si a vosotros os ha pasado terminar un poco harta de nuestro pedal de la máquina. Constantemente lo perdemos por el taller. Por lo menos a mí me pasa. Se me mete debajo de la mesa. Es como jugar al gato y al ratón. Es un poco de locos. Entonces he estado pensando que vamos a hacer un tapete antideslizante y de esta forma tendremos siempre nuestro pedal donde nosotros queramos y no donde quiere irse él. Para este proyecto podéis utilizar goma eva. Es un material antideslizante y nos da un excelente resultado. En esta ocasión yo no me he decantado por goma eva. Había comprado este producto. Es un material gomoso. Es un material de goma. Es caladito, con lo cual permite también un poco la respiración. Para según donde lo vayamos a utilizar. Yo este en concreto lo compré para ponerle los platos de la comida y el agua de mi perro. Los utilizo de acero inoxidable y suelen deslizarse mucho por el suelo. Entonces encontré este material en los bazares. Los venden por metros. Y es un material que es muy bueno y está indicado precisamente para salidas de duchas, como alfombrillas de baño, para utilizarlo como alfombras de entradas a las viviendas. También para poner dentro de los cajones de las cocinas, para que no se nos resbalen las ollas, en lo que se llama los caceroleros. En fin, se utiliza para un montón de cosas. Yo en esta ocasión lo voy a utilizar para hacer mi tapete antideslizante. Como veis, si ya solo con ponerlo sobre este material, yo intento moverlo y no se mueve. ¿Veis? Queda muy ajustado. Bueno, aquí sí que desliza, porque esto que yo tengo aquí es un tejido, no es el suelo, pero sí que os digo que lo he probado en el suelo y por más que yo después quiera moverlo, no se me va a mover. Es igual que esta parte de aquí. Es como ahora, ¿veis? Por más que se intente, no se desliza. Entonces podemos dejarlo así, por supuesto, pero vamos a hacerlo un poco más bonito. Os doy las medidas de lo que yo he cortado. Calculando más o menos unos 3 centímetros. Los pedales suelen ser una medida estándar los pedales, pero bueno, más o menos le he dejado 3 centímetros abajo, 3 a los dos a cada lado de los extremos y luego aquí arriba le he dejado bastante porque le voy a poner un tope. Porque bueno, sí que ya os digo que no se mueve cuando vosotros piséis y hagáis la fuerza, no se va a mover, pero me quiero asegurar. Entonces le voy a poner aquí detrás un tope y por eso le he dejado un poquito más a la parte de arriba para luego ponerle también un bies. ¿Veis? Esta va a ser la idea. Poner un bies y ponerle un tope. Entonces yo os digo la medida que yo le he puesto al mío. Pues tiene 24 por 17 y lo que he cortado para tope tiene 13 y medio por 20. Bien, veis que rápido lo vamos a hacer y veréis que sencillo. Recordáis que en el último vídeo os comenté cómo colocar un bies y os dije que el próximo proyecto lo vamos a utilizar. Pues este es el proyecto del que yo os hablaba. Ya sabemos cómo colocar el bies y sobre todo en esquina, aunque vamos a repasarlo hoy un poco. Pero bueno, ya sabéis las que me seguís que cuando hago un proyecto nuevo siempre me gusta dar una explicación anterior para que cuando vayamos a realizarlo pues tengamos las dudas un poco más resueltas. Vale, podemos coserlo a máquina sin ningún problema. Yo no lo voy a hacer porque para pasarlo a máquina tendría que ponerle en la parte de abajo un papel, bien papel tipo de horno o un folio porque no desliza por la máquina de coser. Recordad si lo hacéis que deberéis poner una aguja gruesa y la puntada de la máquina un poco más larga de lo normal. para que no se rompa lo que es la goma y podamos ir saltando sin ningún problema. Yo como veis tiene mucho calado. Es... Quizás así lo veréis mejor. Tiene mucho agujerito. Vale, quita aquí. Y este agujerito a ver así. Estos agujeritos, pues... Mirad, ahora sí que se ve. ¿Lo veis ahora? Estos agujeritos lo que no quiero es que me compliquen a la hora de coserlo porque la máquina igual me va a dar dos puntadas en un agujerito y después no me va a dar ninguna donde debe hacerlo. Entonces lo voy a hacer a mano. Y así también para las chicas que no tengáis máquina de coser o va a resultar más sencillo. Bueno, vamos a coger nuestro trocito del rectángulo que hemos hecho y vamos a pasarle un pespunte recto solo por la parte más larga. Nada más. Esto sí que lo vamos a hacer a máquina. Vale, pues ya está cosida. Ahora le vamos a dar la vuelta. Y vamos a posicionar la costura más o menos en el centro. Podemos plancharla si queréis. Yo no la voy a hacer porque este tejido que he cogido y que voy a utilizar pues la verdad es que se marca bastante bien simplemente con la uña y no necesito tampoco plancha pero vosotras si queréis utilizarla adelante. Ahora esta la vamos a ubicar aquí. Sobresale un poquito pero prefiero que me sobresalga antes que tengamos problema porque nos queda un poquito corta veis aquí la idea que yo tengo es colocar lo que sería el pie entonces lo que vamos a hacer va a ser coserle un poquito al filo calculando más o menos después cuando cosamos el bies la tengamos pillada vale entonces vamos a cerrarla aquí pues ya que la tenemos pasada a máquina vamos a rellenarla un poquito no la vamos a dejar muy muy dura pero si lo suficiente para que nos haga un poquito de apoyo para sujetar el pedal aunque ya os digo que no se va a ir pero no sé me apetece ponérselo por si acaso en algún momento le doy un poco más fuerte de lo normal y al final termino sacando el pedal de sitio y al final pues ya la dejamos preparada para ahora ya irla colocando cuando pongamos el bies voy a poner aquí un alfiler para evitar que se me salga el relleno y ahora vamos a colocar el 10 es que habéis visto el anterior tutorial que es muy muy sencillo de poner sabéis que vamos a dejar como unos 34 dedos sin coser para luego hacerle la forma de bies para colocarla una vez que ya lo vamos a cerrar y bueno pues esto vamos a hacerlo igual que hicimos en el anterior vídeo igual que lo vimos en el vídeo anterior vamos a sujetar aquí aquí sabéis que deberíamos medir la parte más ancha para luego hacer la esquina que nos quedará perfecta voy a ver si puedo marcarla de alguna forma que se vea si no bueno pues mire más o menos aquí esta sería la marca que yo le haría y vamos a coser nuestro bies hasta la marca que acabamos de hacer lo vamos a coser recordamos por la línea que viene ya planchada vemos que el bies se divide en es una sola parte pero digamos que está separada por unas marcas estas marcas vamos a utilizar la parte más ancha que en este caso es esta y vamos a coser justo por donde está la marca del planchado dejando aquí pues eso unos tres unos tres dedos más o menos centímetros en centímetros pues unos seis centímetros aproximadamente sin coser y ya os he comentado que yo lo voy a hacer a mano en esta ocasión voy a empezar cosiendo por este lado de aquí y aunque es goma se cose bastante bien voy a utilizar el hilo de muñequería que es un hilo gordito para evitar precisamente que con el hilo fino se me pueda romper la goma seguimos la línea de la marca del planchado y ésta nos va a ayudar a terminar de colocarlo perfectamente en su sitio como veis la colocación de un 10 es muy muy sencilla bueno pues yo voy a rematar aquí y ahora vamos a hacer la esquina mirad mirad lo ponemos aquí haciendo coincidir un ángulo recto con lo que sería la última puntada veis y nos debe quedar esta línea de aquí prácticamente pareja a la parte que vamos a cortar y está también en línea recta y una vez que lo tengamos damos la vuelta hacemos coincidir en línea recta la parte de aquí arriba y la parte de aquí abajo veis podemos a repetirlo venimos cosiendo hacia este lado subimos subimos marcando aquí lo que es la forma de un bies pero tenemos que hacer coincidir esta línea con la línea de nuestro 10 la línea recta con la línea de nuestro 10 y una vez puesto así bajamos y hacemos coincidir la parte de arriba esta línea recta y ahora vamos a coser por todo la parte que está planchada por toda esta marca que tenemos aquí vamos a llevarla hasta el final y abajo vamos a hacer exactamente igual vamos a tomar la referencia de la anchura del bies que ya os dije que eso es fundamental para que nos cuadre luego en las esquinas y en mi caso volveré a tomar como referencia la medida que me da el bies planchado que sería esta parte de aquí y volveré a marcar esta zona entonces coseremos entonces coseremos desde la parte de arriba todo 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 hasta llegar a la marca que tenemos aquí abajo yo como me pilla derechas pues voy a hacer igual que he hecho arriba voy a empezar justo por la marca y 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 nos vamos a olvidar que tenemos que ubicar nuestra almohadita lo vamos a poner por debajo de nuestro bies y le vamos a ubicar pues y justo vamos a cogerla por la misma por el mismo pliegue que tenemos aquí cosido esto lo iremos haciendo a medida que nos vayamos acercando y lo tenemos que tener en cuenta para irla pillando es por eso os decía que aunque pusiera es un poquito más próxima la costura no pasaba nada porque hay que traerla un poquito más hacia adentro y creo que le he puesto mucho relleno por lo tanto voy a vaciarlo un poco y así y así me va a resultar más fácil ya os comentado que no necesitaba mucho y tal vez yo le he puesto un poco más bueno pues esto lo vamos a dejar aquí que no se nos olvide que lo tenemos que coser y vamos a seguir cosiendo nuestro bien si lo hacéis a máquina es más o menos los mismos pasos son más o menos los mismos pasos primero ubicamos la almohadilla y después el 10 os voy a decir más o menos pues unos tres centímetros más o menos aproximadamente unos tres centímetros desde el filo del bies que tenemos cosido hasta donde yo quiero ubicar la almohadilla más o menos eh y y y y y Gracias por ver el video. Bueno pues veis como queda, queda pegadita, yo aquí le he dejado un trocito porque me apetecía no ponerlo todo junto, quería que quedase un trocito de otro color para hacer contraste y ese es el motivo por el que lo he puesto en esa forma. Y bueno pues es simplemente volver a repetir exactamente igual, mira cuando lleguemos aquí tal y como lo teníamos en esta posición vamos a hacer lo mismo. Aquí ya veis que yo había dejado una marca pues sobre esa marca me voy a venir hacia aquí. La voy a poner completamente recta, ya sabéis que tiene que quedar recto a la parte que vayamos a seguir cosiendo, siempre desde la última puntada que hemos dado. Y ahora bajaremos hacia nosotras y volveremos a poner igual en línea recta tanto la parte de aquí arriba como la parte lateral. Voy a poner aquí un alfiler y aquí pues volvemos a hacer exactamente igual, volvemos a medir la anchura y marcamos. Y coseremos hasta otra vez esta medida. ¿Veis? Y aquí volveremos a hacer exactamente igual, volveremos a tomar la esquina y terminaremos hacia el otro lado. Voy a coser este trocito de aquí y ahora vuelvo con vosotras. Voy a coser este trocito de aquí. 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 Voy a coser este trocito de aquí y ahora volvemos a hacer exactamente igual, volvemos a estar en ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.